Ven, ven chiquita, cabezona Dime quién, yo te abucho Ay, ay Ok Creo que yo sabía en 20, ¿verdad? Me la mata guada de todas ¿Quién? Estaba cabezona, jodida Me la agarras por traviesón Ven pues ¿Estoy congito? Me la están grabando Ay, ay Jodón Aguero, ya Aguero, ya Tión de su madre, tío Te separo toda la madre Qué bonito, mato Ya qué chula de play Ya no me la ves Joder Ya, muchacho, güey Señora de Camacho El morro que llegó y te explicó ¿Cuál trae de Paco? ¿Qué sabe por qué vino?